Apenas se podía respirar. Había humedad, oscuridad, miedo, abusos, violencia y tortura. Eso es lo que Aviva Siegel recuerda de su periodo en cautiverio, después de ser secuestrada en su casa por Jamás el 7 de octubre, junto a su marido. Siegel fue liberada por Jamás durante un breve alto el fuego el año pasado, mientras que su marido quedó en Gaza. Su experiencia de primera mano de la vida como rehén de Jamás ha hecho que la larga espera por su marido sea aún más dolorosa para ella. Aviva sabe exactamente por lo que él pasa a diario. Todo lo que puedas pensar, ellos se retiraron de nosotros. No nos permitimos sentir, no nos permitimos hablar, no nos permitimos besarnos, no nos permitimos dudar, no nos permitimos mover. Dentro del grado, ellos también tomaron el oxígeno para nosotros respirar, y nos estábamos seguros de que vamos a morir. Su relato refleja el de muchos rehenes liberados durante el alto el fuego de una semana con Jamás, que comenzó el 24 de noviembre del año 2023. Muchos estaban retenidos en la vasta red de túneles fortificados de Jamás. Mientras soportaba condiciones extremas en cautiverio, Aviva describió cómo vio a su esposo, un ciudadano israelí-estadounidense, deteriorándose durante meses de cautiverio. Aviva afirma que también fue testigo de violencia sexual contra mujeres jóvenes tomadas como rehenes. Desde su liberación, ha estado haciendo campaña para su protección y también liberación. Los momentos más difíciles para mí, mientras yo estaba allí, verlos cómo torturaron Keith y torturaron las chicas conmigo. Quiero gritarme, pero no podía. Ellos no me dejaron ni gritarme. Las chicas están sienten en una matrimonía y mirando al cilindro, dentro del túnel, con ni nada de oxígeno, y tratando de descubrir cuándo es la próxima vez que el Jamás terrestre viene y le dice «Ven, eres el próximo que quiero robar». Aviva y Kate se encontraban entre los 250 rehenes tomados el 7 de octubre. Alrededor de 100 permanecen en Gaza, al menos un tercio de ellos podrían estar muertos según las familias autoridades. Más de 100 rehenes fueron liberados durante el alto el fuego de noviembre pasado, a cambio de prisioneros palestinos, y ocho han sido rescatados por las fuerzas israelíes. Estoy todavía en Gaza. Estoy todavía ahí con Keith, con los hostios, y lo que están pasando y lo que yo he pasado. Y quiero decirles que Keith, mientras yo estaba allí, nos necesitamos recordar todas estas historias horrible, porque cuando salimos, tenemos que contar al mundo. Ocho elefantes marchan en fila, de gola a trompa, tatuados a lo largo de los antebrazos de Lerón y Solimor. Dos elefantes padres lideran a tres elefantes más pequeños, y en tinta más reciente, cerrando la marcha, tres crías de elefante aún más pequeñas se han unido recientemente a la manada. Una de las tres es Abigail Lidán, de cuatro años, que fue capturada por jamás en los ataques del 7 de octubre, y retenida como rehen en Gaza durante más de 50 días. Los otros dos son sus hermanos mayores, Mikael y Amalia. Los tres niños se quedaron huérfanos. Sus padres fueron asesinados cuando jamás atacó Sib Kibbutz en el sur de Israel. Los horrores de ese día y las semanas que Abigail, que entonces tenía tres años, pasó como rehen en Gaza, todavía resuenan en sus nuevos padres, Soli y Lerón. Nos sabemos que Evoigayle era el río y al a las dos, en el momento que él era muy raro y maravilloso, y Amalia y Amalia y Amalia y estaban conmigo conmigo. Y ella se quedó conmigo 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 conmigo. Soli y Lerón y sus tres hijos vivían en la misma comunidad que la familia de Abigail. La mamá de Abigail y Lerón eran hermanas, nacidas y criadas en el Kibbutz, que se encuentra a poco más de un kilómetro de la Franja de Gaza. Los terroristas de Jamás que arrasaron el Kibbutz dispararon a los residentes, lanzaron cohetes y granadas y quemaron las casas. Irrumpieron en la habitación segura donde se escondían Abigail y su familia. Dispararon a su madre y cuando los niños escaparon al exterior, tratando de escapar con su papá, éste fue asesinado a tiros y cayó al suelo con Abigail en brazos. Michael y Amalia corrieron de regreso a la casa y se escondieron durante horas en un armario mientras el cuerpo de su mamá estaba tendido en el suelo. Abigail en un momento logró escapar pero jamás la capturó. Aproximadamente una semana después recibieron la confirmación de que Abigail era una rehén y se encontraba en Gaza. Había cumplido cuatro años en cautiverio. Finalmente, después de más de 50 días, fue liberada y se reunió con su tía y sus primos. Los seis primos anunciaron que querían convertirse en una gran familia. La nueva familia de Abigail y sus hermanos ahora viven en un pueblo agrícola a media hora en auto de Tel Aviv cerca de la costa mediterránea.